Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero y te adoro en mi vida. Hoy es todo a tu adensión, tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrá todo el calor de un beso. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si una tarde hace, la gardenia de mi amor se mueve. Es porque han adivinado, pero como te ha traicionado, porque existe otro querer. Qué lindo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Canela, 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 mi Dios! Puso un baileo, una judía, para una gran diversión. Puso un baileo, una judía, para una gran diversión. Que mi padre era un grato, que ha de la hermandadía. Relato también medio no legal, que en la sección. Buenas noches, caballeros, siempre florentan. Para el chivo de cobre, para descansar un poco. Salve el rato medio no, no también voy a descansar. El gato en su cuello bailando, bailando un cancioniano. El rato se sube al vano y dice, en un placentero. Ahora si quieren bailar, en un negocio, en un baileo. ¡Ay, Canela, 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 mi Dios! ¡Ay, Canela, 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 mi Dios! ¡Ay, Canela, 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 mi Dios! ¡Ay, tina nena linda, tina, 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 busquen los poderos, para que dejan la pared del pueblo! ¡Ay, Canela, 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 mi Dios! ¡Ay, Canela, mi Dios! ¡Ay, Canela, mi Dios! ¡Ay, Canela, mi Dios! ¡Ay, Canela, mi Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!